6 marcas que pronto, muy pronto, le ganarán a Toyota. Existen muchas marcas que le están poniendo mucho punch, mucha fuerza, mucho esmero y mucha dedicación al tema de su desarrollo constante, sus nuevos modelos, sus nuevos diseños, sus nuevos autos en general que están súper chéveres, llenos de ingeniería, llenos de tecnología y llenos de cosas que realmente a muchos inspiran. Las nuevas marcas o las marcas tradicionales que están haciendo mayores esfuerzos que Toyota para darnos mejores o más interesantes autos están dignos de admirar y dignos también de mencionar en videos como este. Las marcas que puede ser que en el futuro le ganen a Toyota en ventas y en reconocimiento son muchas lo que veo que se están haciendo mucho, porque veo que se están haciendo durísimo en trarnos autos tanto buenos como con buena ingeniería, con buen desarrollo y con buenas ganas de hacer las cosas. Y es por esto que yo te presento algunas marcas de autos que bajo mi perspectiva personal considero yo que realmente le pueden ganar a Toyota, tal vez no pronto, pero sí en un futuro próximo. Número 6, Volkswagen. Volkswagen, a pesar de que tiene cosas malas, a pesar de que tiene críticos, a pesar de que tiene escándalos inclusive en los últimos tiempos, considero que dado su tamaño, dado su volumen de ventas y sus ganas de seguir desarrollándote junto con todas sus marcas, hacen que sean un buen cometidor junto o contra Toyota. Me parece que el conglomerado Volkswagen está segundo o tercero en las listas de ventas, en la lista de mayor reconocimientos y en la lista de muchas otras cosas que son ya marcas capaces de hacer algo en contra de Toyota para ganar ese ansiado número uno. Volkswagen es una marca alemana espectacular porque no solamente vende autos y comercializa y tampoco fabrica solo autos en Alemania. Fabrica autos en prácticamente todos los rincones del mundo para vendernos también en todos los rincones del mundo. Existen marcas increíbles de autos que jamás pensarías que fueran de Volkswagen, pero si yo son. Un ejemplo, Bentley, Lamborghini, Audi o muchas otras marcas que están afuera son marcas de Volkswagen. Así como escuchaste, marcas de Volkswagen y eso hace que sea tal vez más y más pujante, tenga mayor cantidad de números de ventas porque así como tiene marcas de lujo, también tiene marcas generalistas como la propia Volkswagen, Theat y Skoda. Son marcas que se venden también durísimo en temas de volumen y ya no de precio. Y es por esto que gracias a su abanico de ofertas, considero yo que el conglomerado, el conglomerado como tal, no solamente la marca Volkswagen, sino el conglomerado de marcas como tal, es capaz de ganarle a Toyota y a todas sus marcas en un futuro. Tal vez sí, porque sí, si siguen desarrollándose, si siguen comenzando a ganándose, la confianza y el amor de la gente puede ser que sea el número uno de ventas. Porque recordemos, Toyota es la número uno de ventas en el mundo, no lo es Volkswagen, Volkswagen es el segundo o tercero en nivel de ventas a nivel de empresas, de conglomerado. Pero quién sabe, algún día sea la primera, si le siguen poniendo tanto un chiquito en la fuerza, bajo mi perspectiva en tanto desarrollo como también marketing y el apoyo de la gente. Número cinco, Kia. Kia, por dos cosas, por sus ganas de seguir adelante y por su desarrollo, que por supuesto van de la mano con las ganas. Las ganas que le pone Kia en ser una de las más grandes marcas del mundo son realmente dignas de admirar, dignas de reconocer. Kia es una marca que vino de los más bajos que podemos imaginar, lo más bajito, lo más chiquito, lo más crítico, porque la marca estaba en crisis, desarrollarse sobre ella misma, gracias a que se está ahora con Hyundai, desarrollarse, implementarse, mejorarse. Una de las cosas que podemos reconocer de Kia, que en los últimos tiempos ha vuelto una de las marcas tanto mejor vendidas, como también más queridas y apreciadas por la gente. Kia nos ofrece autos baratos y también muy buenos, lleno de tecnología y muy bonito. Y puesto que esta fórmula, bueno, barato, bonito, que antes todavía nos ofrecía, Kia nos ofrece al día de hoy, porque también hay que reconocer, y hay que saber claramente que Toyota está vendiendo esos autos un poquito caros, un poquito costosos, y esto le puede sacar mucho provecho a cualquier marca del mundo, que sea de otra parte que no sea Japón. Por ejemplo, por el sur, que son Kia y Hyundai. Y es por esto que esta fórmula puede ser la ganadora, la de que le funcionó a Toyota hace 50 o 100 años, le puede funcionar a Kia hoy en día. Hacer un buen marketing para que la gente piense y sepa que son marcas frutables también está bastante bueno y también digno de analizar para el futuro de Kia. Yo considero que esta marca se sigue poniendo de tanta fuerza, el conglomerado Kia y Hyundai podría ser un buen competidor, inclusive, ¿quién sabe? El número uno de ventas y el número cuatro, Hyundai. Evidentemente, si estaba Kia, una posición más arriba también debe estar Hyundai. Hyundai es el propietario, el dueño y el director de todo el conglomerado de Kia y de Hyundai. Y esto lo hace ser una marca muy pujante, y en cuanto a números de ventas, en cuanto a posibilidades, la Toyota está más arriba que Kia porque ella es la dueña del conglomerado. Hyundai es una marca pujante que ya empezó mal en los noventas, en el inicio de los 2000, a convertirse en una marca muy interesante y muy buena y muy querida a la fecha del día de hoy, año 2022. Todos conocemos a la gran mayoría de los modelos, tanto autos como camionetas, como lo que sea del Hyundai, y sabemos que tanto es Hyundai como es confiable y es bueno. Tal vez no tendrá las mejores calidades del mundo, pero tampoco todavía las tiene, así que van más o menos por esa línea. Yo considero que si siguen desarrollándose como lo hacen, llenando sus autos de tecnología, de seguridad y de buen diseño, sobre todo eso, buen diseño, pueden hacerle una muy buena competencia a Toyota. Yo sé que Toyota es Toyota, y yo sé también que Hyundai es Hyundai, pero vamos a ver qué es lo que depara el futuro, porque no creo que siempre Toyota esté en la número uno del mundo. Es imposible que mantenga siempre ese estatus, y que ninguna otra marca con tanto desarrollo, con tanto empeño, no le haga frente. Número tres, Mazda. Mazda es particularmente interesante porque está creando sus propios segmentos, su segmento personalizado por ellos. Se llama, para mi perspectiva, y como yo lo he llamado, nuevo lujo barato. Es decir, autos lujosos, que he publicado en 2018, son interesantes, pero a precios interesantes, a precios razonables, a precios que otra vez antes no podías comprar un auto de lujo, ahora pregúntate un Mazda. Si bien no son los autos más baratos, pero este nuevo lujo barato, este nuevo segmento que ellos están creando, bajo mi perspectiva, está bueno. Y tal vez que algún día Mazda comienza a adquirir otras marcas buenas en el mundo, puede ser que como conglomerado le gane ventas a Apple. Todavía las ventas de Mazda, en comparación a las de Toyota, o de otros conglomerados, no se pueden comprar, pero yo considero que están bastante buenas, y tal vez algún día, quien sabe, puede ser algo que resulte interesante. Número dos, Subaru. Principalmente por su ingeniería, que es consistentemente su Toyota, la de Toyota. Y no digo que sean más confiables, sino que digo que tienen motores Boxer, symmetrical all-wheel drive, en todos sus autos y en todas sus versiones, es decir, tracción 4x4, o tracción integral, en las 4 llantas siempre, desde sus sedanes más baratos, hasta sus camionetas más grandes. Y esto hace que sea una marca muy interesante, que te ofrezca mucha ingeniería, por un precio interesante también. Es una marca que en unos años, ha venido implantándose fuerte en América Latina, todavía le falta un poquito más, un poquito más de niveles de venta, para ser un poquito más reconocida, en esta parte del mundo. Pero considero que tal vez algún día, Subaru podría ganar la Toyota, si comienzan a sacar nuevos autos baratos, nuevos segmentos, nuevos accesibles, pero que además también, sean autos que puedan seguir siendo fuera de la carretera, sigan siendo deportivos, y sigan siendo con su symmetrical all-wheel drive, y su motor Boxer. Aunque sean más baratos, podrían llenar segmentos, que Toyota no puede llenar. Número 1. Honda. Por su tecnología, por su esmero, por su diseño, y por sus buenas ganas, considero que Honda está muy bien posicionada, como para poder ganarle a Toyota. Y bien, creo que Honda está sola, no tiene un cúbico de grado, es una marca independiente, por así decirlo. Podría ganarle a Toyota, entonces comienzan a adquirir marcas más pequeñas, y estas marcas más pequeñas, comienzan a agarrar solidez, y fama alrededor del mundo. Pero, gracias a su ingeniería, buen diseño, y todo ese punche que le mete onda, considero que, tal vez, algún día, quien sabe, le pueda ganar a Toyota, en cuanto conglomerado, en ventas, y en preferencia, y en cariño, a nivel mundial. Porque ya, muchos fanáticos, los quieren. Si este video te gustó, por favor, dale un me gusta, también suscríbete a mi canal, que me venía muchísimo. Que tengas una muy buena semana, muchas saludos, y nos vemos en el próximo video. Chao. Chau. Chau.